La décima segunda y última competencia. Hizo correr el número uno, Mister Imperial. Estiró cuatro cuerpos y medio, lo sigue por dentro. Chévere, tres cuartos de cuerpo abierto. Corre el tres, Bombita, Boa, la cabeza por fuera. El nueve, Política, la cabeza adentro. Corre el número cuatro, Amor de Pobre. Al pescueso por fuera viene corriendo el competidor número doce, Sureño. A la cabeza corre el diez, Grand Black. A la cabeza corre el ocho, Snow Giger. Al pescueso corre el número siete, Rejabor. Los últimos seiscientos cincuenta. Adelante, Mister Imperial, dos cuerpos de ventaja. Lo sigue Chévere, tres cuartos de cuerpo por fuera. Bombita, Boa, dos cuerpos abiertos. Viene corriendo Política a la cabeza. Corre Gran Black, al pescueso adentro. Esto ubicado el ocho, Snow Giger. Medio cuerpo por fuera, Sureño. Tres cuartos de cuerpo adentro. Corre Rejabor. Los últimos cuatrocientos cincuenta. Mister Imperial, adelante. Los de la última. Hacen su ingreso a la recta final. Trescientos para el disco el uno. Mister Imperial, cuerpo y medio de ventaja. Lo sigue, Bombita, Boa, tercero abierto. Corre Sureño por dentro. Política abierto. Gran Black en los últimos ciento cincuenta metros. Vienen peleando por dentro. Mister Imperial, la cabeza. Lo sigue Sureño en el medio. Bombita, Boa, los últimos setenta metros. Adelante, Bombita, Boa, la cabeza. Lo sigue Mister Imperial. En los últimos cuarenta metros. Se desprende el tres. Bombita, Boa, la última. Y cruzaron el disco. Bombita, Boa, la última. Bombita, Boa, la última. La segunda. Gracias por ver el video.